Juana Argueñal y su hijo Pablo Castillo asistieron como muchos padres al teleablatón de Conanca. Este pequeño sufre de retinoblastoma, que es un tumor canceroso que afecta la retina de los ojos. Pablito con 10 años de edad ya sufrió dos operaciones y quimioterapias. Le tapé un ojito y dice, mire, esto oscuro. Inmediatamente se lo llevamos a la mascota. Y el niño, nomás lo tomaron, lo examinaron todo y mandaron hacerle los análisis y todo y salió con cáncer, que es retinoblastoma, que es su ojito izquierdo. Y lo operaron, al niño pasó su quimio y ahí va superando poquito, va recuperándose el niño. Ahora ya el niño ya está más, ya terminó su quimio, ya solo tratamiento el niño, pero mire, lo han atendido bien bastante los médicos, han sido excelentes con el niño. A pesar que Pablito cuenta con una prótesis ocular, ya cursa su cuarto grado de primaria y su sueño es ser un médico profesional. Este pequeño señala que el aporte de los nicaragüenses en el teleablatón de Conanca es importante para salvar la vida de otros pacientes. Orgulloso, pues, porque ya me curé, porque Conanca me ha ayudado, me ha dado todos los tratamientos, el remedio, porque ahora estoy bien, me ha apoyado mucho. Pues, y ahora estoy festejando, porque ya he cumplido años, estoy bien, gracias a ellos. Yo le digo a la gente que venga a donar cinco pesos, por lo menos, son cinco pesos los que vienen a donar, o más. Porque no dice mi mamá, hay que solo pasar la meta. Le digo a la gente que venga a donar cinco y cinco y cinco y más. Estás en cuarto grado, me dijiste. Sí. ¿Qué querés estudiar más adelante? ¿Qué metas tenés? Ah, doctor. Porque a mí me apoyaron los doctores y ahora quiero seguir, seguir, porque yo quiero hacer de todo lo que hicieron ellos para mí. Según los médicos, en Nicaragua la leucemia es el cáncer más detectado en los niños, seguido de linfomas, tumores de cerebros, tumores renales y retinoblastoma. Pues, nosotros diagnosticamos cada año 100 niños con leucemia. Es más, entre 90 y 100 niños cada año estamos diagnosticando nosotros con leucemia. Y alrededor de unos 280 niños con cáncer, de manera que más o menos te da una idea de cómo es la magnitud. El ciclo de quimioterapia cuesta alrededor de 3.500 dólares versus Córdoba. Y si el niño recae es un poco más caro. Por eso CONANCA también apoya el programa de apadrinamiento, para que el padre no interrumpa la llegada al hospital y pueda ser atendido y pueda salir adelante el niño. Se pronostica que en este año 300 nuevos pacientes serán diagnosticados con cáncer, lo que refleja 20 pacientes más que el año anterior. La meta de CONANCA en este 2014 es de 8 millones de Córdobas. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.